Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a acercarme me hicieron tener un niño Luego en el espacio marina sufren una decepción y después de aquí en el paso se hacen también de opinión es mi niña bonita con su carita de monja es mi niña bonita ya la mía más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita cuando la llego a querer si un día se casa mi niña es mi niña bonita es mi niña bonita con su carita es mi niña bonita 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 y